Iniciando secuencia, cargando sistema, cargando banco de datos, iniciando con teor regresivo, Cinco, Cuatro, Tres, Dos, Uno, Suenco, La Pachina Abundi. Y bueno, la primera, muy buenas noches. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno y aquí sonando nuestro tema cierre de sesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!